La jornada académica que estamos desarrollando hoy se llama distintas maneras de narrar el carnaval de negros y blancos de pasto y trae para los comunicadores, los periodistas, los creadores de contenido, gestores culturales y todas las personas interesadas en el tema del carnaval una propuesta para hacer una revisión de algunos conceptos y aspectos del patrimonio cultural. Mi interés era poder conectarme con todos los comunicadores sociales, con quienes hacen medios audiovisuales, con quienes trabajan fotografía, contenidos digitales, con quienes trabajan prensa y radio y poder conectarnos con ellos desde cómo se transmite este patrimonio. El patrimonio mueve la memoria y la identidad, la memoria pasada, la presente y la futura. Entonces es muy importante, yo creo que hay que buscar y ser arriesgado un poco en buscar cómo narrar ese tipo de cosas. Yo siento por ejemplo que el humor es una cosa bien importante para narrar, porque a veces cuando se habla de patrimonio se institucionaliza todo, se institucionaliza el mismo patrimonio y se vuelve como unas cosas intocables y la gente también cree que es como para expertos y que es los expertos que lo tienen que narrar o que hay una fórmula para narrarlo. La apropiación social del patrimonio se da cuando uno conoce el patrimonio, uno lo conoce primero para poder valorarlo. Cuando uno ya lo valora, lo apropia y lo asume en su vida cotidiana y en su identidad. Entonces es importante que eduquemos para ese patrimonio cultural, que investiguemos también porque hay cosas que no sabemos todavía del patrimonio cultural, que investiguemos cómo manejarlo mejor, cómo hacer mejores prácticas, cómo comunicarlo mejor, inclusive que es lo que estamos haciendo hoy en este seminario. Hoy tenemos a bien inaugurar también el centro de documentación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y todas estas historias que se narran puedan ser colocadas en ese centro de documentación para que las futuras generaciones puedan, por supuesto, recrearse con las historias, con los videos, con las fotografías. Dejar huella en el carnaval es quien cuenta la historia, quien deja un legado cultural, un legado escrito o en audiovisual o en foto o en prensa o en radio.